Muy buen día, este es Darío Parish y hoy estamos presentándoles a ustedes lo que estamos llamando La Esquina Apostólica. Y en esta ocasión tenemos un invitado sumamente especial, especialmente para mí, al apóstol Rubens Antonio, que es director de Gracia Internacional, especialmente en el área de Brasil, del cono sur y sobre África. Y con Rubens nos conocemos ya por más años de lo que podríamos recordar. Rubens ha sido parte de Gracia Internacional ya aproximadamente, yo diría 35, 38 años, desde los años 80. Y para mí es un tremendo gozo el tener a Rubens con nosotros y quisiera darle oportunidad que nos cuente un poco acerca de quién él es, su familia. Rubens, bienvenido a este programa. Gracias, Darío. Para mí también es un gusto muy grande poder hablar con usted, amigo de muchos años y compañero juntos. Y para mí es un privilegio poder estar contigo en este día. Feliz de poder retomar. Estamos retomando nuestras actividades prácticamente porque tuvimos casi más de dos años detenidos por esta pandemia. Pero feliz estoy de poder retomar nuestro trabajo en nuestra red. Y ya tenía en mi corazón, ya tenía este deseo, este anhelo de poder. Podemos estar juntos otra vez hablando sobre esos años todos que son muy importantes para mi vida, para mí, para mi familia. Cuando llegamos en 88 en Guatemala, era un joven y tenía muchas expectativas, pero no sabía mucho. Los tiempos eran muy diferentes y no había tantas informaciones de dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Pero después descubrimos que, con el tiempo descubrimos que Dios realmente nos había llevado a un lugar para disipularnos, para tratar con nosotros. Y ahí nos conocimos, ahí conocimos, conocimos el apóstol Norma y después conocimos a ti. Y iniciamos nuestra trayectoria ministerial. Cuando llegué a Guatemala, mi esposa vivía y yo ya teníamos Elisa, nuestra hija. Ella tenía, en eso entonces, un año y siete meses. Y cuando llegó a Guatemala, ya estaba embarazada de nuestro hijo André, que nació en Guatemala, que es Chapin, que es guatemalteco también. Y en este tiempo de preparación en Guatemala, nosotros crecimos mucho, avanzamos mucho. Y mi familia, hoy yo y mi familia, estamos muy felices y agradecidos al Señor por poder, después de estudiar aquí en Brasil, ir para Guatemala y tener toda la experiencia que tuvimos, principalmente a la par de gente tan especial, como fueron ustedes, el apóstol Norma y ustedes todos. Entonces ya eran líderes de la entonces cruzada misionera continental. Y después nos tornamos. Gracias, hoy gracias está en muchos lugares, aquí en Brasil y en muchos lugares, en Mozambique, en Paraguay también. Y yo le doy gracias a Dios por eso, muy feliz. Tú tienes entonces una hija y dos hijos, ¿verdad? Sí, tengo a Elisa y después tuvimos a André en Guatemala y cuando volvimos, después de un año nació ya, cuando estábamos ya empezando la iglesia, nació mi hijo Gabriel. Yo tengo dos nietas, Julia y Manuela. Y Julia está con cuatro años y Manuela acaba de hacer un año. Es un bebecito todavía. Y tus tres hijos están trabajando contigo dentro del ministerio, ¿verdad? Gracias a Dios los tres. Mi hijo André ya es un auxiliar pastoral. Lo estamos preparando para el ministerio pastoral. Mi hija trabaja hoy, es parte del liderazgo del alabanza de oración y es auxiliar profética. Fue separada como auxiliar profética hace unos dos, tres meses. Y Gabriel también está en la alabanza y en liderazgo de jóvenes. Juntamente con mi hijo Andrés también está en liderazgo de jóvenes. Entonces, estoy feliz de tener mis hijos conmigo en el ministerio. Realmente, Rubens, te agradezco por este tiempo de que podamos charlar por unos minutitos. Y me parece importante que podamos nosotros comenzar definiendo realmente algo que es tan polémico, tan controversial, especialmente alrededor del mundo y por todos los abusos que han habido en el pasado. Y me gustaría que comenzáramos realmente definiendo qué es realmente el ministerio apostólico. Qué realmente, cómo lo podríamos definir. Claro, nosotros, y eso yo hablo con mucha, mucha alegría. Nosotros estudiamos mucho sobre el ministerio apostólico. Años, al final de los 90, al principio de los años 2000, nuestra red, gracias, estudiamos mucho. Me acuerdo que no fueron pocos los años, unos cuatro años, tres o cuatro años estudiamos sobre el ministerio apostólico. Cuando él empezó, cuando empezaron a hablar, tal vez sería bueno hablar algo aquí como, en ese sentido, como un testimonio. Cuando llegamos a Guatemala en 1888, nosotros tuvimos un tiempo de enseñanza con el apóstol Norma. Y una de las primeras cosas que él nos enseñó, aparte de lo que era su pasión realmente, que era la liberación, fue sobre los cinco ministerios. Y él, nunca me voy a olvidar, eso va a ser parte de mi vida ministerial. Él habló de los cinco dedos de la mano y mostró cómo funciona, Efesios 4.11, sobre los cinco ministerios. Cada dedo de la mano representando uno de los ministerios. Y yo me acuerdo que eso fue para mí tan impactante porque en mi vida, a pesar de estudiar teología, hacer teología, nunca había oído algo así. Y yo me acuerdo que él terminó esa enseñanza diciendo, él terminó esa enseñanza diciendo, Yo les garantizo, ese era 88, yo les digo que en poco tiempo, en lo máximo, menos de 10 años, Dios va a restaurar esos cinco ministerios en la iglesia. Y eso fue algo poderoso, porque exactamente fue en los finales de los años 90, que realmente nosotros vimos el mover apostólico empezar con toda su explotar realmente, cumpliendo exactamente los años que le había dicho. Y eso para mí, yo creo que eso es importante hablar, porque eso nos muestra que realmente el ministerio apostólico es necesario, era necesario. Y Dios ya estaba hablando sobre la necesidad de restauración del ministerio, de los cinco ministerios, de hecho, porque podemos hablar que había el ministerio evangelístico, de alguna manera, en la iglesia, el pastoral, el profético, de alguna forma, en los años 70, ya el ministerio profético empezó a crecer en la iglesia, a manifestarse. Pero el apostólico, de manera ninguna, ni se oía hablar, ni la posibilidad de que se restaurara. En realidad, cuando nosotros vemos la restauración de los cinco ministerios, podemos ver hasta en forma de décadas, porque el ministerio evangelístico se empezó a desarrollar a finales de los años 40 y durante los años 50. El ministerio pastoral se empezó a restaurar en los años 60. No es de que el ministerio pastoral no ha existido, ni el ministerio evangelístico, sino el entendimiento de la plenitud de los cinco ministerios. Y entonces, en los años 60 se desarrolló, se restauró el ministerio pastoral. En los años 70 fue el ministerio magisterial. Y en los años 80, hacia los mediados de los 90, se desarrolló la restauración del ministerio profético. Y fue hasta finales de los 90 que empezó la restauración del entendimiento de la plenitud del ministerio apostólico. Claro. Nosotros, la ventaja que nosotros tenemos, yo creo, y eso me da mucha alegría decir, un orgullo que, bueno, buen orgullo, no mal orgullo, de que nosotros estudiamos mucho y nos preparamos mucho para hacer esa transición, verdad, para el ministerio apostólico, de dejar de ser apenas una iglesia pastoral o profética o evangelística y realmente una iglesia de dimensión apostólica. Porque nosotros, ya una primera cosa que hay importante decir es que la iglesia no es apostólica porque tiene un apóstol. Él es apostólica por su dimensión, por su doctrina. Y creo que eso es sumamente importante transmitirlo porque lo apostólico no tiene que ver con que haya un apóstol, sino tiene que ver con la visión, tiene que ver con el enfoque, con el extendimiento, con el alcance. Porque nuestro ministerio de gracia internacional, desde su incepción, vamos a decir, en los años 30 y los años 40, siempre ha sido un ministerio apostólico. Mi abuelo, cuando llegó a Colombia, abrió 12 congregaciones, cuando era increíblemente difícil, increíble, hasta casi imposible hacerlo. Él estableció 12 congregaciones. Siempre ha habido ese enfoque apostólico, aunque no ha habido el conocimiento, ni la revelación, ni la restauración completa del ministerio apostólico. El apóstol Norma, yo puedo decir, en 88, yo conocí realmente lo que es un verdadero apóstol, las señales de un apóstol. Yo me acuerdo que la persona que me habló, pero por la primera vez, el apóstol Norma, tú sabes quién es, él dijo, yo te voy a poner en contacto con un hombre de Dios, que es un misionero, pero es un apóstol. Y yo oía aquello, y para mí fue muy raro oír esto, ¿verdad? De que alguien dijera, en eso entonces, 86, 87, que había alguien que pudiera ser llamado de apóstol. Pero cuando yo llegué a Guatemala y al caminar, ya en los primeros meses, yo percebí que sí, había señales tremendos, aunque no entendíamos bien todavía, no había el entendimiento, como dijiste, ya podíamos, o entendemos mejor, que sí, ya se había esos señales apostólicos en nuestra red, en nuestra organización, en la vida del apóstol Norma, del entonces pastor Norma, que le llamaba un misionero, ¿verdad? Y la verdad es la confusión, que esa cuestión también del misionero y apóstol, ¿verdad? Muchas veces se llama un apóstol, se llamó apóstol, de verdadero apóstol es de misioneros, y esos misioneros realmente hacían un trabajo apostólico. Definitivamente. Rubens, te agradezco por este tiempo y tu participación, y les invitamos a que se conecten con nosotros en futuras grabaciones, y te doy gracias por estar conmigo el día de hoy. Amén. Estoy muy contento que aún mismo, mismo a la distancia, podemos hablar, podemos compartir. Abrazo, Darío. Bendiciones. Abrazo, Darío.